Todos ustedes están viendo este video debido a su preocupación por la seguridad de sus animales durante una emergencia en su comunidad. Esta presentación les informará sobre cómo preparar a sus animales en caso del que sea necesario evacuarlos o refugiarlos en el mismo lugar y en cómo localizar recursos en su comunidad para ayudarles con esta preparación. Como dueños, ustedes están conscientes de que la salud y bienestar de sus animales son de su entera responsabilidad, especialmente en caso de una emergencia. Como saben, la necesidad de esta información es muy grande. Nuestros animales son una parte muy importante de nuestras vidas. Los animales entrenados como animales de servicio proporcionan a sus dueños una independencia de la cual no gozarían de otra manera. El poseer animales es muy común. Se estima que el hogar americano promedio tiene 1.2 mascotas, sin incluir animales salvajes, exóticos, animales con valor comestible o de mercado. Debido a que los animales puedan influenciar en sus decisiones de tomar acciones preventivas, es importante que entiendan los pasos a seguir para proteger a sus animales si los oficiales de emergencia les ordenan evacuar o refugiarlos en el mismo lugar. Un escape químico peligroso de un descarrilamiento de tren o una inundación pueden prevenirles el cuidar de sus animales por días si no se les evacúa junto con ustedes. En el caso de que un evento importante como lo es un huracán devastador o un terremoto llegara a ocurrir, los animales pueden quedarse sin ser atendidos por semanas si los dueños no los llevan consigo o los refugian en un entorno seguro. Creo que solo necesitan más tiempo trabajando en ese aspecto y tratando a sus animales más como una familia. Como dueño, usted es responsable del bienestar y salud de su animal. Como sabrá, animales abandonados pueden ser encontrados muertos o de lo contrario, permanecer perdidos. En el mayor de los casos, ellos pueden necesitar ser rescatados, descontaminados, vacunados y ser tratados por lesiones antes de serle devueltos. Y esto puede ser muy dramático para usted y sus animales. Animales de alto valor pueden ser robados y vendidos antes de que usted regrese a casa. Si les deja sin comida y agua, animales que normalmente son dóciles pueden volverse agresivos y matados por la policía u oficiales de fauna y flora para proteger al personal de auxilio de emergencia o los evacuados que regresan a sus hogares. Este video le permitirá identificar los peligros que pueden afectar a sus animales y preparar un kit de provisiones de emergencia para el cuidado de animales. Durante el video, expertos en el cuidado de animales y veterinarios explicarán el porqué tener fotos recientes de sus animales y copias de sus récords de identificación y vacunación son importantes durante emergencias. Cómo funcionan los microchips, cómo planear para proteger a sus animales si usted está lejos de casa porque los animales puede que necesiten ser descontaminados después de un evento peligroso. Y unas precauciones básicas a tomar cuando los animales regresen a casa. La planificación de evacuación para animales es frecuentemente pasada por alto en los planes de emergencia comunitarios. Aunque algunos estados están comenzando a desarrollar equipos certificados de auxilio a animales durante desastres para ayudar a los condados a lidiar con la población de animales durante grandes emergencias. Un cambio reciente en la preparación ocurrió cuando el Acta de Estándares de Evacuación y Transporte de Mascotas fue firmado como ley en septiembre del 2006. Nacionally, el Acta de Evacuación y Transporte de Estándares de Evacuación o el Acta 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 de Evacuación ha proporcionado un incentivo para las comunidades locales a cumplir con las requerimientos de ese acta. Y las requerimientos de ese acta son para las comunidades que tengan planos para lidiar con los animales de familiares y de servicio a la durante la evacuación para poder evacuar, transporte y shelter a esos animales y proporcionar servicios relacionados a esos problemas. Esto no significa que los refugios públicos deban aceptar a mascotas que no sean animales de servicio a quedarse con sus dueños, pero que se deberá hacer un esfuerzo razonable para acomodar las necesidades de personas con animales cuando haya evacuaciones. Debido al posible costo y carga extra que las comunidades pueden incurrir en implementar estos requerimientos, tener su propio plan de emergencia que toma en cuenta las necesidades específicas de su animal. Es la mejor opción para usted y sus animales. Planes de emergencia son importantes para todo tipo de animales, desde mascotas hasta animales de servicio, así como para animales de alto costo, animales exóticos, caballos, aves y ganado. American Humane encourages responsible pet ownership, regardless of what kind of pet. So, while most companion animals or pets are traditionally dogs or cats, many families choose some other pet and often exotic animals, such as snakes or alligators or iguanas or whatever. But regardless of the choice of the kind of pet, it's the pet owner's responsibility to plan for the care of that pet, both during normal times and during emergencies. La planificación es especialmente importante si tiene varios animales o si sus animales son de alto valor, tienen problemas médicos o si necesitan cuidado o comida especial, si necesitan remolques u otros vehículos grandes para su transporte. También debe tomar en cuenta que algunos estados prohíben remolques en las rutas oficiales de evacuación durante una emergencia para asegurarse de que los vehículos de pasajeros puedan abandonar esa área. Mientras que este video trata algunos asuntos asociados con la protección de animales grandes y de ganado, los operadores de granjas comerciales, personas con grandes rebaños, animales de gran valor, quienes manejen zoológicos o acuarios deben trabajar con los oficiales de emergencia estatales y locales, y veterinarios para desarrollar planes de emergencia específicos. Si miras todo el país, tenemos muchos zoos, exhibitions como aquariums, y sanitarios, y sanitarios, y rehabilitación facilities. Tenemos muchos diferentes animales que necesitan un asociados si se encuentran una mayor emergencia. La flora indígena, siendo propiedad del estado, es generalmente un asunto de las agencias de administración de peces y de vida salvaje, y no se consideran mascotas en este video. Los dueños deben siempre recordar que animales salvajes no vacunados pueden transmitir rabia a sus animales domésticos y a ellos mismos, mediante una mordida de un animal infectado. Todo animal salvaje debe ser considerado potencialmente peligroso, especialmente si el animal se está comportando anormalmente. El problema es que si uno da un nucleo de animales, cuandoamusas las comunidades comunitarias, laboratorio, o animales stockes, te cambia las dynamics de los sistemas. Así que si hay un éxito y la virus está afectada, entonces los animales en torno a la población general a la población y pueden co-minglar con los animales, los niños, aumentan la probabilidad de rabia o otros tipos de enfermedades. El planear la evacuación de animales domésticos es importante porque asegurará que sus animales estén tan protegidos como lo está usted. La mayoría de agencias están actualmente recomendando que las personas lleven sus animales domésticos consigo cuando sean evacuados. Mientras la mayoría de refugios públicos no permite la entrada de animales que no sean de servicio debido a razones de salud y seguridad, algunas jurisdicciones permiten que animales dentro de jaulas con récords vigentes de salud y vacunación se refugien afuera de los refugios públicos. Otras ofrecen instalaciones separadas o adjuntas como campos feriales para el refugio de animales. Muchos hoteles y moteles cancelarán sus restricciones para animales durante desastres importantes. Usted puede normalmente obtener una lista de moteles y hoteles que permiten animales por medio de su agencia de administración de emergencia local o estatal. Esta información le permitirá evacuar con sus animales asegurando su propia seguridad al igual que lo de ellos. Algunas personas piensan que el dejar a sus mascotas en vehículos afuera de los refugios es una buena opción, pero esta práctica debe ser evitada. Usted puede poner en riesgo a su mascota o a usted mismo al cuidarlos durante mal tiempo u otro evento peligroso. Y los vehículos no son un lugar para animales durante tormentas severas donde existe el riesgo de inundaciones, caídas de árboles o estructuras. O en el caso del escape de materiales peligrosos, donde la protección ofrecida por un vehículo es mínima debido a la gente, infiltración del aire o en el calor o frío extremo. Después de averiguar cuál es el plan de sus agencias de emergencia para animales durante una emergencia, es hora de que usted desarrolle su plan específico para proteger a sus propios animales. Esto normalmente incluye el elegir un lugar de destino, incluir provisiones para el cuidado de animales y comida en su kit de emergencia, tener portadores y dispositivos de seguridad apropiados para cada animal y llevar agua, camas y artículos de limpieza como toallas de papel y bolsas para basura. Si sabe que a su animal no le gustan los vehículos o ir dentro de jaulas, tomase el tiempo de familiarizarlo con esta rutina colocando galletas y su cama dentro de la jaula para que se acostumbre a ella. Si su comunidad no tiene un plan de emergencia que incluya animales, usted tiene una tarea más grande porque tiene que identificar los peligros y los riesgos que pueden afectarlos. Sin embargo, esta información está fácilmente disponible con una variedad de fuentes para satisfacer sus necesidades. La mayoría de los residentes permanentes están familiarizados con los eventos de peligro que ocurren periódicamente en su comunidad, como huracanes o inundaciones. Una persona nueva o un visitante puede que no esté familiarizado con los riesgos específicos de un evento peligroso o qué acciones tomar en caso de emergencias. Las personas pueden vivir durante varios meses en una área debido a un empleo temporal, por vacaciones o por estudios y no saber de los peligros a sus animales en su hogar temporal. Es importante que usted aprenda sobre los posibles peligros donde sea que lleve o mantenga sus animales. Otros peligros para los cuales debe prepararse son posibles descarglamientos de tren o escapes peligrosos de instalaciones industriales o de camiones sobre carreteras principales si sus animales están localizados cerca de éstas. Mientras que dichos eventos tienen una baja probabilidad de ocurrir, un plan general de evacuación para sus animales puede rápidamente ser adaptado para usarse en dichas emergencias. Su agencia local de administración de emergencias normalmente tendrá mapas que muestren las zonas de inundaciones u otras zonas peligrosas como fallas de terremotos y áreas sujetas a incendios forestales que pueda ver o copiar. Algunas comunidades cercanas a plantas nucleares o instalaciones militares que guardan químicos tóxicos publican mapas en las guías telefónicas, calendarios o panfletos explicando las zonas de planificación de emergencia donde un escape peligroso pudiese ocurrir. Su departamento local de administración de emergencias también puede informarle cómo ponerse en contacto con su comité local de planificación de emergencias, su equipo de ciudadanos de auxilio para emergencias o su cuerpo de ciudadanos si existen en su área para consejos sobre los peligros que puedan afectarlo a usted y a sus animales. Generalmente las personas comienzan con planear para emergencias relacionadas con el mal tiempo como inundaciones o incendios forestales que pudiesen afectar a sus animales. El tener un plan personal puede reducir la posibilidad de lesiones o pérdida de la vida de sus animales en eventos que suceden rápidamente así como ayudar en los esfuerzos de recuperación. If you look at general preparedness planning for families you have to have your general family plan built and a kit built and as part of that plan not as a separate plan but as part of that plan you need to decide how are you going to take care of your pets and your livestock. So it's not a family plan and an animal plan it's a plan. Algunos de ustedes que están viendo este video pueden tener ganado, caballos y animales de alto valor. Ellos representan un problema singular en el caso de emergencias porque muchas granjas son vulnerables a desastres naturales debido a su ubicación cerca de lagunas y ríos o en áreas remotas. Certainly the economic implications of a disaster for our livestock producers is significant during a disaster and so we must have plans in place for evacuation, response to the injuries, the difficulty that animals may be getting into as far as the livestock are concerned. Tómese el tiempo para averiguar las áreas normalmente frecuentadas por sus animales. Esta información será de mucha ayuda si es proporcionada al personal de auxilio o rescate durante emergencias. Es crítico al encontrar rápidamente a los animales que se quedaron durante grandes tormentas, eventos como terremotos o inundaciones, ya que pueden correr aún más peligro debido a líneas eléctricas, árboles, cercas caídas o escombros regados en las áreas que normalmente frecuentan. Las sirenas de emergencia y el personal de auxilio vistiendo equipos de protección y olores extraños también pueden molestar o asustar a animales que son normalmente tranquilos. Hay cosas que usted puede hacer si no está en casa cuando ocurra una emergencia. Una de ellas es el designar a un vecino o un amigo dispuesto a cuidar de sus animales. Si piensa que puede haber una ocasión cuando usted no esté presente para cuidar de sus animales debido a su trabajo o alguna discapacidad física o por no tener acceso a un vehículo para transportar a sus animales, debe asegurarse de que su plan incluya un voluntario designado quien puede ayudarlo a usted y a sus animales durante una emergencia. Es importante para la gente entender que no todos van a estar a casa durante todas las emergencias y poder implementar su plan como hubiera esperado. Creo que coordinar con amigos y vecinos para que, por ejemplo, si vive en un área rural y algo sucede y no está en casa, que sus vecinos tengan alguna capacidad de ayudarte con sus problemas animales cuando es posible. Esta persona deberá tener una llave para entrar al área de los animales, conocer a los animales, estar al tanto de sus planes para refugiar a sus animales, comprender su plan de evacuación y destinos, saber dónde guarda las provisiones de evacuación y saber qué animales deben ser evacuados. Para clarificar que dicha persona es la elegida por usted, deberá firmar un documento designado a esa persona como el encargado del animal y librándola de responsabilidad alguna en el caso de que algún animal se lesione o necesite tratamiento médico durante o después de la evacuación. Otra opción es el colocar etiquetas o placas en las puertas delanteras y traseras, portones del establo o entradas a los potreros notificando a los vecinos y personal de auxilio de la presencia de animales en la propiedad. La etiqueta deberá decir cómo contactarse con usted y dónde pueden encontrar las provisiones de evacuación. También deberá colocar una lista acerca de las provisiones de evacuación que contenga el número, tipo y posible ubicación de los animales en la propiedad, sus nombres, preferencias y cómo los animales pueden ser identificados. Puede que alguna vez se vea obligado a refugiar a sus animales en su mismo lugar. Esto es debido a un evento peligroso que se mueve rápidamente con por ejemplo una nube tóxica pasajera que puede requerir que personas y animales se refugien donde están antes de evacuar. Oficiales en comunidades con grandes complejos químicos normalmente instruyen a sus residentes que inmediatamente se refugien al oír una sirena de alerta y esperen adentro para más información. Algunos desastres requieren que debes cuidarse de ti, a veces sin calor o agua, por algún número de días. Y ese tipo de manera de cuidarse de ti, si un desastre significa que no estás evacuando, pero más que estás estando. Oficiales de emergencia puede que también organizen evacuaciones de manera que una parte de la comunidad se refugie y otra parte evacúe, permitiendo que los que están bajo mayor riesgo evacúen primero o para reducir el volumen del tráfico en carreteras o puentes vulnerables. Una vez que usted elija un lugar donde refugiar a sus animales, practique teniéndolos dentro del espacio cerrado. Cuando evacúe a otro estado, usted deberá tener en cuenta los posibles problemas de retornar a casa si no tiene prueba de ser el dueño, comprobantes de licencias, prueba de vacuna de rabia o un certificado de salud reciente de sus animales. Todo animal deberá siempre estar claramente identificado con collares fácilmente visibles y el mismo tipo de identificación en jaulas o vehículos. Si planea evacuar por medio de un avión comercial, autobús o tren, deberá contactar a la compañía de transporte para enterarse de sus políticas de transporte de animales. El acta para estadounidenses con discapacidades requiere que todo transporte terrestre, público y privado acomode a animales de servicio. Perros, gatos, aves u otro tipo de animales no podrán ser transportados por tren o autobús. Aerolíneas deben permitir a perros, guías u otros animales de servicio con identificación apropiada acompañar a una persona discapacitada durante un vuelo. Identificación puede incluir tarjetas u otra documentación, presencia de un arnés o barcas de un arnés etiquetas o la garantía verbal creíble del pasajero usando el animal. Algunas aerolíneas permiten que los animales de servicio pequeños del tamaño de un bebé vayan alzados, pero los animales más grandes deberán tener su propio asiento. Algunas aerolíneas permiten un número pequeño de pasajeros con boletos a llevar un gato, un perro, una ave u otro animal pequeño de sangre caliente dentro de la cabina por orden de llegada, siempre y cuando la jaula donde va el animal quepa debajo del asiento delante del pasajero y que el dueño tenga un certificado de salud firmado por un veterinario no más de 10 días antes del viaje. El animal deberá permanecer dentro de la jaula en el área de abordaje y durante el vuelo con la puerta firmemente cerrada. Las aerolíneas también transportan animales como equipaje o como carga aérea a un costo extra. Debido a que algunos espacios de carga no cuentan con control de temperatura, algunas aerolíneas se rehúsan a transportar a animales cuando las temperaturas alcanzan ciertos límites para proteger el animal. Si su plan incluye evacuar con animales a la residencia de un familiar o amigo, usted debe tratar de ser lo más autosuficiente posible teniendo comida y agua adecuadas, camas, medicinas y provisiones de limpieza para todos los animales por lo menos para tres días. Muchas veces las redes de distribución de comida y provisiones son interrumpidas por varios días siguientes a un desastre. Si el animal no está familiarizado con niños u otros animales, deberá asegurarse de que el animal esté siempre sujetado. Normalmente se permite que animales de servicios adecuadamente identificados ingresen a los refugios públicos, aunque dicho entorno puede ser estresante tanto para el animal como para el dueño. Usted debe averiguar si el plan de emergencia de su comunidad incluye procedimientos para mantener animales de servicio junto a sus dueños durante una evacuación y que les será proporcionado por oficiales una vez que esté en el refugio. Por ejemplo, algunos refugios pueden proporcionar jaulas mientras otros no. Deberá recordar que olores y personas extrañas pueden distraer a los animales de servicio acostumbrados a rutinas normales y entrenados a responder solamente a sus dueños y deberá estar preparados para manejar esa carga adicional. Universidad servants de Disastera de la ELISA en un desastre hay que ser aceptado en una buena forma que si la animal se nos estrenó al upload de un animal como un animal. Cuando un persona al suyo está en un hogar, emergencia planners y operadores deầy trabajadores deberán tener control de detrás que no es solo su propiedad. Este es un animal que aides them en una forma de alguna manera. Por algún tipo de disarmador que pueden existir, mientras que muchos alimentos de la licita sea. En muchos países de los estados tienen que ser acomodados en una prensa pública. Lo mismo va a ser verdad en una situación de desastre. Si usted tiene un animal de servicio, deberá siempre cargar consigo una prueba de su médico que certifique que el animal es necesario por razones médicas y que conlleva la condición médica. Esto es además de los récords de vacunación y la esencia vigente del animal. Planear un kit de evacuación para animales debe incluir lo básico, comida, comprobante de propiedad y vacunas, licencias y medicamentos. Una fotografía reciente puede ser de gran ayuda, la cual también puede usarse en panfletos o la internet si los animales llegaran a separarse de usted. Debe de recordar que a diferencia de los humanos, la mayoría de los medicamentos de animales son proporcionados por veterinarios individuales quienes pueden no estar disponibles durante emergencias o no pueden recetar medicamentos fuera del estado. Debe tener medicamentos suficientes consigo o tener lo que su animal necesite dentro de su kit de emergencia. Mucha gente dirá que es la responsabilidad del animal de los animales de evacuación para evacuar a su animal. Y nosotros creemos, por todas maneras, en la Asociación Veterinariana Veterinaria de la Asociación que cuando haces un animal, debería tomar la responsabilidad de preparar un kit de evacuación y un kit de first aid kit para el animal. Provisiones médicas de emergencia para mascotas son similares a aquellas que normalmente tendrá en su propia bolsa de emergencia. Aparte de botellas de agua, jabón detergente y toallas para limpiar, provisiones médicas básicas para animales pueden incluir un tubo de ungüento antibiótico triple, vendajes, adhesivo de 2 pulgadas, rollos de gasa, un ungüento de ácido bórico, pequeñas esponjas cosméticas y spray estéril para limpiar los ojos del animal, tijeras quirúrgicas y una ferula que se obtiene fácilmente en una tienda de deportes. Muchos dueños de animales incluyen un disuasivo como salsa tabasco o un spray comercial para que el animal no se lamba una herida innecesariamente. Vendajes y líquidos también pueden ser útiles para cortes severos hasta que el animal pueda ser tratado por un veterinario. Consulte con su veterinario al desarrollar su kit de primeros auxilios para caballos, ganado o para animales exóticos. También existe un número de recursos para el cuidado de animales que pueden ser encontrados por internet o por medio de bibliotecas locales. El tener etiquetas de vacunación contra la rabia y licencias vigentes en los animales puede ayudarlo a reunirse con ellos si se separan, ya que dichos récords son públicos y pueden ser fácilmente encontrados. Para animales pequeños, una etiqueta o adhesivo colocado en el collar del animal puede proporcionar información como el nombre del animal, su nombre, dirección y número de teléfono, un número de teléfono o contacto fuera del estado, el nombre del veterinario del animal, dirección y número de teléfono. Estos pueden también ser colocados en collares temporarios en caso de emergencias. Cuando se trata de identificar los métodos, hay mucha gente que puede hacer antes de identificar sus animales para identificar sus animales en una manera permanente. Los colares y los tags son buenos, pero pueden ser perdidos. Probablemente el mejor método de identificar companion animales es de microchips, pequeños equipos de identificación radiofrecuencia implantados bajo la piel que permiten a un personal de control de animales o el personal de protección de animales a escanear ese animal y ser capaz de traer ese número de teléfono de teléfono al cliente. Sin embargo, usted debe tener en cuenta que durante el caos que le sigue a un desastre, el personal de auxilio de emergencia y los administradores del cuidado de animales, así como veterinarios, pueden estar sobrecargados y no checar sistemáticamente esa información. Por lo tanto, se recomienda que todo animal evacuado lleve alguna forma de identificación visible. Identificadores permanentes para animales grandes, como caballos o ganado, incluyen microchips, tatuajes, etiquetas de oreja, marcas de oreja o marcas en la piel. Etiquetas de amarrar o cadenas de cuello con identificación también pueden ser usadas en caso de emergencia. Medidas temporarias incluyen crayones de marcar ganado, pintura en spray o marcadores no solubles intóxicos para escribir en el costado del animal o en sus pez uñas. Tener esas cosas en su kit de provisiones de emergencia significa que los tendrá a mano cuando esté preparando a sus animales o si pierden su identificación durante su transporte. Durante su transporte, cada animal tiene su propia correa, collar o arnés. Animales pequeños deben de tener portadores separados, desarmables o aprobados por aerolíneas con camas para su transporte. Para estadios largas, los portadores de gatos deberán ser lo suficiente grandes para acomodar una caja pequeña de arena para gatos, un recipiente antiderrames de agua y espacio para que el animal se pueda recostar confortablemente. Las jaulas o portadores de perros deberán ser lo suficiente grandes para un recipiente antiderrames de agua y espacio de que permita al animal ponerse de pie y darse la vuelta. Todos los portadores de animales deberán identificar al animal claramente sus necesidades especiales incluyendo medicamentos y comidas comunes, el nombre del dueño, dirección y número de teléfono, así como la misma información para un contacto alternativo. Escribir esta información directamente en la jaula o sobre cinta adhesiva para conductos en el collar del animal ayudarán a identificar al animal cuando etiquetas adhesivas o placas se pierdan o son destruidas. Identificación, récords médicos y comprobantes de propiedad son igualmente importantes para pequeños mamíferos como ámsteres, gerbos, aves, réptiles y anfibios. Las aves deben de ser transportadas en portadores pequeños y seguros y no deberán salir en entornos extraños. Una botella de spray para rociar a los pájaros durante clima cálido y una almohadilla térmica o lámpara para proporcionar calor durante clima frío pueden reducir el estrés en el lugar de evacuación. El usar portadores apropiados ayuda a prevenir enfermedades causadas por el estrés. Usted debe tratar siempre de mantener a sus animales separados de otros animales si es posible para evitar el contagio de enfermedades. Esto es importante tanto para animales pequeños como grandes. El transporte de caballos, canado o animales grandes como llamas o avestruces puede ser difícil. Usted puede familiarizar sus animales a viajar en remolques llevándolos dentro del vehículo periódicamente y premiándolos. Si no hay suficientes remolques disponibles para evacuar a todos sus animales, usted deberá establecer una red de contactos consistente de vecinos, transportadores locales, granjeros, productores u otros proveedores de transporte para evacuar durante un desastre. A veces, veterinarios o perreras comerciales pueden proporcionar un desastre. alojamiento seguro durante o después de eventos de emergencia. Otras instalaciones como ser hipódromos, campos de feria, instalaciones de servicio o hasta universidades de veterinaria pueden estar disponibles para alojar a sus animales grandes. Si piensa que pueda necesitar de su ayuda, debe ponerse en contacto con ellos antes de una emergencia, de manera que tenga más posibilidades de poder usarlos en caso de que los necesite. Después de inundaciones, lagunas de desecho pueden desbordarse y posiblemente contaminar las aguas debajo y encima de la superficie. Oficiales de emergencia, dueños de animales y administradores de granjas puede que tengan que trabajar conjuntamente con los departamentos de salud y del medio ambiente para evitar este impacto. Después de una inundación, animales que han estado parados en aguas contaminadas están bajo un mayor riesgo de infecciones de la piel o enfermedades causadas por toxinas. Animales que han estado en una inundación pueden también sufrir de hipotermia, muchas veces irreversiblemente. Cortes causados por escombros también pueden hacer a sus animales más susceptibles a una infección de tétano. Descontaminación con jabón detergente y agua puede ser necesaria para todos los animales expuestos a químicos peligrosos o inundaciones. Si tiene un réptil u otro animal que necesita mantener bacterias esenciales en su piel, se debe usar solo agua debido a que la descontaminación puede ser muy estresante para los animales. Esta es generalmente llevada a cabo por personal de emergencia entrenado o por personal de veterinarios quienes normalmente se darán al animal y quienes visten equipos de protección adecuados para proteger tanto al animal como a la persona que los está descontaminando. Ellos también están al tanto de las regulaciones acerca de la manera correcta de desechar la solución descontaminante ya que es normalmente considerada un desecho peligroso. Usted no debe tratar de descontaminar animales a no ser que esté bastante seguro de que el contaminante no le hará daño o si puede utilizar vestimenta de protección adecuada y un aparato para respirar el cual sabe utilizar y mantener. El regreso a casa puede causar estrés adicional a sus animales. Debe checar todas las cercas e instalaciones para asegurarse de que están intactos e estructuralmente seguros. Si potreros temporales son utilizados asegúrese de que los animales están adecuadamente confinados con provisiones apropiadas de comida y agua. O sea, el líquido de animales está en su área para atacar y ocupar las células de desecho de desecho de desecho de desecho. Adulado a las áreas de desecho y el aire se va a cambiar. También debe checar que no hayan animales salvajes, ratas o serpientes venenosas que pueden haber ingresado al área de sus animales durante la evacuación. Olores extraños también puede confundir a los animales. Si es posible, primero suelte a los animales en áreas cerradas. Las mascotas deberán mantenerse dentro de casa hasta que pueda supervisarlos afuera para prevenir de que se encuentren con escombros o animales salvajes. Inundaciones y escapes peligrosos pueden dejar sustancias dañinas en materiales de forraje, potreros o contaminar provisiones de agua o comida. Cualquier material de cama o comida que pueda haber sido contaminado o el cual presente evidencia de algún daño deberá ser desechado. Escombros contaminados en áreas normalmente utilizadas por animales puede ser dañino si es ingerido o si corta o golpea un animal. Es muy importante que revise todas las áreas en busca de posibles peligros antes de soltar a los animales. Siempre debe saber cómo obtener provisiones alternativas de agua y comida para sus animales, ya que sus fuentes usuales pueden estar contaminadas o interrumpidas durante un desastre. No debe permitir que sus mascotas tomen agua del inodoro o llaves de agua si los oficiales de emergencia han recomendado hervir el agua para tomar. Si las fuentes de agua han sido contaminadas, esto también significa hervir el agua para el consumo de sus mascotas. Los animales pueden tener un tiempo muy difícil de ajustar a la vida después de un desastre ha sucedido. De nuevo, porque son criaturas de habitación y de familiaridad, así que cuando las cosas han cambiado, las olas han cambiado y las olas han cambiado, eso va a estresar a un animal y así que va a tardar un tiempo para que el animal se sienta confortable y seguro en un área de nuevo. Muchos estados están ahora desarrollando programas para certificar a trabajadores del cuidado de animales para ayudar con estos en el caso de un desastre. En el futuro, será improbable que voluntarios puedan ayudar a rescatar animales si no han sido entrenados. Si los animales que se quedaron se pierden o no pueden ser localizados, usted deberá checar con el control de animales y los refugios de animales diariamente, publicar avisos de animales y alertar a veterinarios y vecinos acerca de su animal perdido. Equipos de auxilio de animales entrenados y certificados pueden ayudarlo a llevar a sus animales a un lugar seguro después de un desastre o en la búsqueda de animales perdidos. La capacidad de entrar y ayudar a la gente, probablemente en algunas de las instancias más de la vida, la capacidad de salir en el campo y encontrar un animal y reunirlo con su owner, es probablemente una de las experiencias más cumplidas que creo que cualquier persona en el mundo de bienestar animal o incluso en el mundo de la primera responder podría tener. Los animales se merecen nuestra atención durante buenos y malos tiempos. Esté preparado, tenga un plan, incluya a su veterinario si sus animales necesitarán de cuidado especial y sepa cómo proteger a sus animales durante y después de una emergencia. Su cuidado es crítico para la salud y el bienestar de nuestros animales. No espere hasta que sea demasiado tarde para ayudarlos o a usted mismo. No espere hasta que sea demasiado tarde para el desastre o incluso tuya. Si, se acuerda hasta que sea demasiado tarde para personas, Se acuerda a sus animales, se encuentran a sus animales, y se acuerda a sus animales, y se acuerda a sus animales. No espere hasta que sea aproximadamente su animales, no estén mubleos de desastre o ellos mismos. Pero si desean que están bajos, que la tierra paraonnez e los animales, se acuerda a sus animaleses, en su muerte eran MUCHES de amazo, y también se acuerda a sus animales tipos de animales en el agua. El desastre o no el salvaje de las personas que merecen específices Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.